¿Qué es la sociedad de la sociedad? ¿Qué es la sociedad de la sociedad? ¿Qué es la sociedad de la sociedad? No me ejaclaré de ser amigo íntimo de Osvaldo Valla, pero realmente me hubiera gustado serlo. Lo que soy es un compañero de trabajo, un compañero de pelear por la verdad. Y siento que hablar de Osvaldo deja de lado mi pensamiento más de tipo crítico o científico o intelectual, como quiera decirse, y me sale a flote un sentimiento profundo. Porque hay pocas personas vivas que merezcan el respeto que yo siento por él y en esto sé que no estoy solo. Porque todos aquellos que de alguna forma lo hemos conocido, que hemos leído su obra, que somos testigos de todo lo que luchó él por sus ideales, por poner a flote la condición humana, mostrar el rostro del verdugo y mostrar también la lucha, el coraje, los sueños de tanta gente, cuando hablamos de Valla nos sentimos representados. Él es un símbolo de los que aún en los peores momentos no bajan los brazos y creen que es posible construir una sociedad más noble, más idealista y, por qué no decirlo, más amorosa que esta desgraciada, triste, corrupta y canallesca sociedad en la que estamos viviendo hoy por hoy. Bueno, yo ya soy viejo, realmente soy del año 27, así que tengo unos cuantos años encima. Y la niñez la pasé en diversos lugares de la Argentina. Yo nací en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe. Fui concebido en Concepción de Uruguay. Mi madre se fue a Santa Fe a tenerme, porque somos todos de origen santafesinos, provenientes de la colonia Humboldt, de campesinos alemanes, tiroleses y suizos alemanes. Y bien, mi padre viajaba mucho y de allí fuimos a Tucumán, donde viví cuatro años. Tengo los mejores recuerdos de Tucumán. Y después fuimos a vivir a Bernal, acá en la provincia de Buenos Aires, cerca de Quilmes. Y ya a los siete años, cuando yo tenía siete años, nos instalamos acá en Belgrano. Este era un barrio de alemanes en aquel tiempo, década del 30. Aquí a dos cuadras estaba el Club Alemán de Belgrano. A una cuadra y media estaba la Juventud Clarista. Que para Sorna de la Historia, hoy en ese mismo lugar donde estaba la Juventud Clarista, hoy está la Sinagoga de Belgrano. Estas fantasías que tiene la historia. Y bien, yo fui, mi padre era un socialista y fuimos al colegio, a la escuela del Estado. En aquel tiempo la escuela primaria y la escuela secundaria también del Estado eran brillantísimas. Realmente la gente, los chicos que no daban el estudio, entonces iban a los chicos que se llamaban el incorporado, que eran las escuelas privadas. Es decir, hoy es al revés. Es decir, pero tenían una alta calidad, claro, los maestros eran verdaderos protagonistas, gente importante de la sociedad. Todo eso se acabó. Y tengo el mejor recuerdo de mis maestros. Realmente no puedo decir, hablar mal de ninguno de ellos. Todos muy dedicados, hasta, digamos, cariñosos. Después fue el secundario. El secundario lo hice en el Colegio Belgrano, que está casi en el Barrio Norte. También un colegio del Estado. Y después ya me dediqué a trabajar. Mi primer trabajo fue en una oficina de seguros, de alemanes, que tengo el mejor recuerdo del jefe mío, porque era el que jugaba a la quiniela. Un poco, no hay muchos alemanes que jugaban a la quiniela. Bueno, pero ese era un famoso jugador de quiniela. Y cuando él ganaba, me daba treinta, cuarenta pesos, que era muchísimo dinero. Yo ganaba setenta y cinco pesos en aquel tiempo por mes, así que de pronto cuando ganaba, yo era un hincha que ganara el alemán. Estaba tratando de acordarme cómo lo conocí yo a Bayer. Y la primera imagen que me acuerdo de Osvaldo es alguna escena en mi casa, en la época porteño, hace mil años. Yo vivía en una planta baja donde giraban de todo, en la calle Paraguay, en Paldá. Y se apareció Osvaldo, que parecía que venía como esas tías con un paquetito de masas, cuando uno va de visita de un lado al otro. Ahí lo conocí personalmente, en realidad cuando lo conocí fue cuando lo empecé a leer. Después me di cuenta que lo que él vive tiene que ver con lo que él escribe. Y eso no se puede decir de mucha gente. A veces hemos discutido, es un cabezadura Bayer también. Pero es un gran tipo, es muy laburador. Y aparte muestra una cosa, que no hay historias grandes y historias chicas. Porque cualquiera podría haber quedado en la historia argentina escribiendo Argentina en la Segunda Guerra, que hubiera sido más importante, o la vida de Perón, o esto o lo otro. No, Bayer escribió los posibilamientos de la Patagonia. O sea, el tema al que nadie le había dado pelota nunca. Y no es que hizo un solo libro con eso, dedicó años en su vida a investigar eso. Moraleja no hay ni buenos ni malos temas. Hay buenos o malos escritores, hay buenos o malos periodistas. El problema es cómo lo contás. Yo creo que aparte de que su vida tiene que ver con lo que escribe, Bayer me enseñó a mí eso. Que no hay grandes temas. Que todo tema es un gran tema, según como lo veas. Yo quería hacer uno o dos años de periodismo para obtener un ágil, una escritura ágil, una forma de escribir que se me entendiera bien para todo público. Yo quería hacer las investigaciones históricas, pero no quería escribir libros para que nos leyéramos entre los profesores, digamos, sino que los leyera todo el pueblo. No para que quedaran en las bibliotecas, sino para que realmente fueran leídos. Bueno, pero no me quedé dos años, me entusiasmé con el periodismo. A los dos años dejé en Noticias Gráficas y me fui a hacer periodismo a la Patagonia, en la ciudad de Esquel. Ya tenía mujer y cuatro hijos. Y allá estuve un año viviendo, y fue una experiencia que todavía hoy, tanto yo como mi mujer y mis hijos, la recordamos siempre. de una difícil vida en la Patagonia, pero llena de acontecimientos, pero también llenos de aprendizajes en cuanto a la naturaleza, la gente, etc. Fui expulsado por la gendarmería un año después, porque, bueno, me vinieron a ver dos gendarmes una vez para decirme que si yo no sabía que Esquel era una ciudad fronteriza. Yo le dije, sí, ya sé que es una ciudad fronteriza, que está muy cerca de la frontera, digo, ¿y qué hay con eso? Dice, no, que en la ciudad de Fronteriza no se puede hacer peligrar la seguridad del Estado, y usted con sus artículos hace peligrar la seguridad del Estado. Así que me dieron 48 horas y tuve que abandonar Esquel, pero antes yo había dejado el diario, y había fundado un propio diario en Esquel que se llamaba La Chispa, que le puse con un poquito así de arrogancia, tal vez le puse el primer periódico independiente de la Patagonia. Y salíamos lindos, porque, bueno, estaba dedicado a la gente de abajo, a la gente pobre, y se agotaba siempre. Pero bueno, estuvo un mal final, porque al final la gendarmería me dijo, sí, sí, pero no. Bueno, volví a Buenos Aires, y mientras tanto, este pedido amigo García Lupote, que tenía una audición de radio, hizo una gran propaganda a favor mía. Tenía una audición que se escuchaba en todo... Antes se transmitía en cadena, y él estaba en Radio Belgrano, y entonces, bueno, lo escucharon un montón de radios. Entonces me acuerdo que decía por las audiciones, ¿qué piensa la CIP, la Sociedad Americana de Prensa, con lo que le ha pasado a la Patagonia? Este es un abuso de las autoridades, etcétera, etcétera. Es cuestión de que cuando yo volví acá, era un héroe. Era un héroe. Porque ya estábamos en el año 59, y estaban, en la acerva maestra, estaban los guerrilleros de Castro, que eran todos barbudos. Bueno, yo en la Patagonia me había dejado la barba, porque me gusta usar barba. Pero en Buenos Aires nadie usaba barba. Estaba muy mal visto la barba. ¿Por qué? Porque por los barbudos cubanos. Lo veían a uno, el que era barbudo, era porque era un guerrillero de izquierda, o cosas así. Bueno, yo llego todavía con la barba, y me encuentro en un correo de ahí, de Avenida de Mayo, con un periodista que no, yo no conocía mucho, nos conocíamos porque habíamos trabajado en una redacción, pero no muy a fondo. Y entonces él usaba barba. Era uno de los pocos, creo que el único, de los millones de la ciudad de Buenos Aires, que usaba barba. Entonces le dio con barba a mí, se sintió, vino una especie de sentimiento fraternal. Y me dice, ¿qué haces? Dice, he escuchado que venís de la Patagonia. Y yo, sí, vengo de la Patagonia. Y dice, ¿y no tenés nada en este momento? Digo, no. Dice, ¿querés venir a trabajar al diario Clarín? Digo, sí, bueno, ¿cómo no? Y entonces dice, bueno, venís de esta tarde a las 18 horas. Y fui a las 18 horas, pero previamente me afeité la barba. Porque digo, si me ven con barba, son capaces de pensar y no me van a dejar entrar al diario. O me van a decir, no queremos a ninguno con barba. Me afeité la barba. Entonces, me anuncio a este periodista, Jorge Justi se llamaba, y baja él con su barba, y me ve a mí completamente rasurado, y me dice todo decepcionado, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te afeitaste la barba? Digo, y no, porque para presentarme acá, y qué sé yo. Entonces dice, bueno, pero ahora no. Dice, pues yo quería que fuéramos dos en la reacción con barba. Bueno, entonces, tengo ahí más ganas, fue, me presentó el secretario de redacción, que me dijo, puede quedarse ya mismo, y me dijo, sí. Y ahí me quedé a trabajar. Pero fue una gran decepción, por varios días o semanas no me habló Jorge Justi. A veces hay que tener suerte, ¿no? Y entonces hice una rápida carrera en el diario Clarín, donde yo era apenas cronista, pero una vez paseando por la redacción, el doctor Noble, que era el director, se paró frente a mi escritorio y me dijo, usted va a pasar a la mesa de redacción, a la secretaría de redacción. Es un cargo muy importante. Y entonces yo le dije, no, bueno, yo le agradezco, doctor, porque usted sabe que yo soy de izquierdistas. Y entonces se sonrisa, por eso mismo. Dice, en la mesa de redacción son cinco de derecha y lo ponga usted uno de izquierda. Así balanceamos un poco. Dice, y por ahí si dicen, en el diario Clarín hay solamente gente derecha en la mesa de redacción, yo voy a decir, no, un momento, ahí también hay todos los valores. Pasados los años, creo que tenemos una amistad muy sólida. Yo encuentro que una mezcla de alemán y de argentino muy fascinante. Lo encuentro como una de las pocas personas coherentes con su ideología, sólido en su pensamiento y muy respetable por lo tanto. Hace poco estuvimos en Jaramillo, provincia de Santa Cruz, porque fuimos a inaugurar un monumento a Facón Grande, al personaje que había inmortalizado Federico Lupi en nuestra película. Y tuve oportunidad de ver lo importante que era Oswaldo para la gente patagónica. Lo consideran como una figura consular en lo cultural, en lo histórico, en tanto él ha rescatado gran parte de la historia de nuestro sur argentino. En Alemania trabajé en cine con guiones en España, Holanda y Alemania hice películas, en total nueve filmes. Mi primer film acá fue en el año 72, antes que la Patronía Rebelde hice con Torre Nilsson, hice la mafia, que fue toda la investigación sobre esa pequeña mafia verdulera que era la mafia rosarina, el chicho grande y chicho chico. Bueno, si comparamos aquella pequeña mafia con la que tenemos actualmente, y no solamente en Rosario, sino en todos lados y en los poderes, bueno, realmente, pero era interesante esa mafia rosarina, principalmente por un personaje, Agatha Galifi, una chica de 18 años, hija del capo mafia de Chicho Grande, que ella dominaba a toda la banda a los 18 años, un gran carácter, un personaje muy interesante para llevar al cine y mi argumento, mi guión se llamaba Agatha, pero Torre Nilsson me dijo, la protagonista de mis películas no puede ser una mujer, tiene que ser un hombre, entonces, dice, hay que cambiar, entonces el papel, vamos a hacer el chicho chico como el principal papel, entonces, yo le dije, ¿por qué? Y me dice, bueno, nóbleme una actriz taquillera, me dice, la gente no va a ver las películas de Torre Nilsson, sino las películas de Alfredo Alcón, entonces, digo, bueno, yo entonces no puedo, no, yo no entiendo, no puedo ser los ojos, el juega, que es Tergi va a ser la historia para que, qué sé yo, digo, quien está aquí y era o no, bueno, entonces, puso a dos guionistas que cambiaron esto, y el actor principal fue, el protagonista principal fue Alíben Amar alias Chicho Chico y este, y bueno, y fue otra película esa fue mi primera experiencia pero ya la segunda fue La Patagonia Rebelde y que de todos los filmes que yo he hecho realmente para mí es la que más satisfacción es medio pese a que estuvo tantos años prohibido nueve años en febrero del 84 volvió a estrenarse y ha seguido ha seguido seguir dándolo la televisión de vez en cuando y se ha convertido en una especie de clásico de cine argentino cuando se enfermó me mandó un telegrama a Cuba muy triste y me dijo yo quiero decirte a vos primero que a nadie que me está pasando me dio mucho dolor pero le contesté enseguida que que las personas como él las necesitamos seguro que van a vivir muchos años y cuando lo estemos va a seguir estando con sus libros con lo que le dio a la juventud creo que el amor que él le pone a todo lo que hace lo mantiene con esta fuerza que tiene ahora así que qué le puedo decir que lo quiero mucho bien durante mi vida llevé una constante ideológica que fue el socialismo en los tiempos de estudiantes en Alemania me afilié a la Socialistische Studentenbund que era una organización de estudiantes socialistas pero bien de izquierda es decir justicia y libertad que después era el movimiento que con Rudi Dutsch que harán el gran movimiento estudiantil de Berlín del 68 con ellos aprendí muchísimo en tiempos realmente como dije muy difícil de la poquerra alemana y cuando volví siempre tuve una actitud independiente siempre dentro de la izquierda con mis simpatías que cada vez se hicieron más notorias hacia el socialismo libertario o anarquismo creo que la solución es socialismo libertario socialismo o solidarismo que es lo mismo que tal vez sea muy utópico pero soy un partidario de las utopías utopías ¿por qué no? por lo menos si se lucha por la utopía alcanzaremos algo de toda esa utopía la ciudad de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!